Hola mi gente bienvenido al canal JM actualidades hoy debemos realizar una nueva antena para la tv vamos a modificar una antena mozón utilizada en la radio fm para que tú puedas hacer una antena y ver los canales de tu tv los materiales que vamos a necesitar para la construcción de nuestra antena son tubo de aluminio o cobre mínimo 5 milímetros de diámetro mínimo voy a utilizar un filtro de impedancia para conectarla a la tv voy a usar dos tornillos y voy a utilizar un envase plástico donde voy a introducir los elementos una antena monson consta de un reflector y un dipolo entonces vamos a darle forma a estas varillas que tengo aquí para que a partir de hoy puedas ver tu tv bueno amigo entonces lo primero que como siempre que vamos a hacer es construir nuestro dipolo y simplemente vamos a tomar una de la varilla y vamos a construir uno de los dipolos que debe de medir fíjate 14 centímetros de largo y vamos a construir dos similares entonces corta con cualquier elemento como estuvo menos fácil de cortar observa y vamos a tomar el siguiente y vamos a tomar otro idéntico correcto teniendo esos dos tipos nosotros vamos a medir desde uno de los extremos hacia atrás observa 3 centímetros y en ese punto vamos a realizar un doblez a 90 grados como selva 90 grados y vamos a tomar el otro y vamos a copiar idéntico perfecto entonces ya tenemos los tipos de los tipos de la antena vamos a continuar vamos a tomar el próximo y vamos a doblar acá en 4.6 fíjate 4.6 centímetros vamos a realizar un doblez ahora vamos a construir nuestro reflector luego vamos a medir fíjate 21.8 y vamos a doblar en esta posición 21.8 y doblamos correcto y aquí vamos a cortar a esta misma distancia que habíamos medido anteriormente 4.6 centímetros aquí y contamos ingresamos un poco aquí y como ven nuestra antena va muy fácil ok entonces ahora que vamos a hacer nosotros vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a realizar un doblez de la siguiente forma fíjate bien firme y lo mismo vas a hacer con el otro si te guías de estos pasos no te pierdas entonces acá para colocar en este punto los tornillos los tornillos y poder fijar nuestro filtro de impedancia vamos a usar una barrena para hacer unas perforaciones aquí y colocar los tornillos entonces con cuidado vamos a usar nuestro taladro para hacer esa perforación en ese punto observa y lo mismo vamos a hacer con el próximo ok limpiamos entonces ahora vamos a armar nuestra antena que va a quedar de la siguiente forma observa muy bien amigo entonces teniendo nuestro director construido y nuestros dipolos vamos a utilizar este envase plástico que lo adquirí simplemente para enseñarte a hacer esta antena fácil lo va a colocar en la parte interna donde tú quieras fíjate en esta posición vamos a tomar una esquina bien y vamos a darle una separación a nuestra antena desde ese punto perfecto observa observa debe de quedar separado el ancho de nuestra antena 8.4 centímetros y por qué la introduje aquí porque voy a tomar silicón para facilitar el trabajo y voy a pegar la antena directamente aquí entonces le pongo una pastilla nueva de silicón de silicón existe en otro método que tú puedes utilizar para hacer este proyecto haciendo un cuadro o marco para que facilite para colocar los elementos y 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 nuestro elemento colocado del recipiente y ahora vamos a tomar este balón vamos a pelar acá vamos a tomar el tornillo vamos a girar aquí tomar el siguiente muy bien ese paso ya está hecho vas a tomar va a quitar acá y fíjate le hice una pequeña perforación en este punto lo observa todo un filtro oval y lo cruzó que hay en ese punto para conectar la antena aquí entonces aquí centro como uno de los tornillos observa como uno de los tornillos fíjate lo colocó ahí el destornillador vamos a usar ok y vamos a colocar el otro perfecto la verificación con silicón ok amigo como puedes ver nuestro proyecto de hoy ha concluido como aquí tenemos una antena monson que vamos a usar para nuestra tv frecuencia 470 megahertz para la tv entonces colocó la tapa aquí tenemos la antena y por aquí hacemos la conexión esta antena trabaja de forma horizontal ya que es una antena direccional observa la señal viaja así choca con nuestro reflector para amplificar la señal observa entonces vamos a hacer una pequeña prueba gracias muchas gracias amigos de youtube llegamos al final de nuestro contenido te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo ha hecho acá tenemos la antena que te había prometido para el día de hoy para que puedas construir verificaciones ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!